¿Qué tal? Bueno, mire, a usted que le gusta turistear, le tengo una noticia sencillamente espectacular. ¿Le gustaría conocer nuevos lugares para turistear en Costa Rica? Ahora tiene una buena oportunidad gracias a la campaña Vamos a Turistear del ICT, que pretende que los ticos aprovechen y puedan salir a pasear con los diferentes descuentos y paquetes que ofrece la Cámara Costarricense de Hoteles, Asociación Costarricense de Operadores Turísticos. Todas estas opciones las puede ver en la página web de la campaña www.vamosaturistear.com o en sus redes sociales en Facebook y Twitter. Además, visitando estas páginas puede participar de los diferentes concursos que esta campaña le ofrece para que vaya a turistear. ¿Qué le parece, don Cristian? Buena posibilidad para recorrer nuestro país gracias al ICT.